¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABS Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana. Este maravilloso grupo multimedia, queridos amigos, que es plural, que difunde con pluralidad y de eso precisamente se trata. Un abrazo a esta mesa de miércoles. Agradecemos enormemente al maestro Rodolfo Sánchez Mena, al maestro Juan Carlos Sánchez Magallán, al maestro Don Enrique Pastor Cruz Carranco. Ustedes los esperan. La infaltable César y Tapia Solidaridad 1000. Y bueno, tendremos un enlace en un instante más. Yo nada más le pido a César de manera muy concreta. César, querida, ¿cómo están las redes? Adelante. Creo que sí. Muy buenas tardes, querida Celestia. A todos nuestros compañeros de Fórmula. Qué placer de saludarles. Y bueno, pues las elecciones de Estados Unidos y estos votos de los estados clave están llevando las redes sociales, tanto en Facebook, como en Twitter, como en Periscope. De hecho, hay transmisiones en este momento al día. Hay tendencias en las elecciones 2020, Melania Trump y Trump contra Biden. Entonces, estar muy atentos. Un tema mexicano, sí, muy importante, pero no hay que dar seguimiento a esto internacional, que es muy importante. Hoy se aprobó, las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, aprobaron por unanimidad la llamada Ley de Lincia, que tipifica lo que se llama y sanciona el acoso, sigamiento y discusión de contenido sexual en plataformas de Internet y redes sociales, para que ellos estén muy atentos. Hoy hubo grandes manifestaciones de un grupo de mujeres afuera del Senado y de ahí viene, pero es mucho cuidado porque hay gente que hace burla del cuerpo de las mujeres como parte del acoso. Entonces, este es un tema muy importante. Ok. Algo que está pasando y que es muy, muy bueno, hoy también, durante el día, fue tendencia a Xochimilco. Y esto lo tenemos que ver porque, no solamente por los humedales y por todas estas cosas maravillosas que tiene, sino porque también nos está ofreciendo tres obras de teatro muy importantes para poder seguir con nuestra cultura como es La Verona y otros más. Gracias, Ceci, querida. Precisamente agradezco el que haya respondido a esta llamada el alcalde de Xochimilco, precisamente José Carlos Acosta Ruiz. Además, él va a presentar próximamente su segundo informe de gobierno. Y yo agradezco un abrazo, José Carlos Acosta Ruiz. Al contrario, muchas gracias y estamos a la orden. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, realmente, y comentábamos con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, cuando estábamos compartiendo, antes de entrar al aire, del programa, en la mesa de trabajo de en la mañana, precisamente esta parte que se está recuperando de Xochimilco, esta parte donde se está fortaleciendo el ecosistema y que los canales se puedan navegar mejor. Yo quisiera empezar con este tema. ¿Qué están haciendo para esto? ¿Qué acciones se están realizando en estos últimos meses? Porque precisamente tratándose de una delegación, pues, digamos, representativa, muy representativa de la cultura mexicana, como lo comentó Cicapia, ¿qué se está haciendo, alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz? Y muchas gracias, reiteradas. Adelante. Muchas gracias. Al contrario, por esta oportunidad de poder expresar, pues, lo que llevamos efectivamente en este segundo año de gobierno al frente de la alcaldía. Es todo un privilegio poder gobernar este precioso territorio. Es un, además de ser emblemático, de tener una zona lacustre que es milenaria y que es el último vestigio vivo de la cultura prehistánica en el Valle de México, es un lugar declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y por ello, la alcaldía, en lo que van de estos dos años, se ha planteado como un reto fundamental en la preservación, el rescate, el cuidado de los más de 185 kilómetros de canales, sus 2.800 hectáreas de zona chinampera y sus cerca de 12.000 hectáreas de suelo de conservación. Esto no es sencillo. Esto ha implicado un gran esfuerzo, una inversión muy grande, un acumulado por los dos años de gobierno de más de 130 millones de pesos que se han invertido en la zona chinampera. Hoy existe un antes y un después. Un antes como recibimos la zona y un después como lo estamos dejando en un estado de conservación, un estado de transformación para bien y para seguir preservando la flora, la fauna, las especies endémicas que en ellas habitan. Ese ha sido un trazo del gobierno, no es discurso, es una realidad, son hechos, son cientos de miles de toneladas de lodos, de basura orgánica, inorgánica, que se han retirado de los canales. Muchos kilómetros que se han vuelto de agua navegables y otros tantos que se han incorporado al suelo agrícola donde sus propietarios, con gusto hemos visto, han regresado a la zona chinampera a hacer varios de sus cultivos. Primordialmente en la zona de San Gregorio, San Isla y Chaltemalco y un poco menos en la cabecera delegacional del centro de Xochimilco. Esta es una de las tareas fundamentales. Una segunda que está conjugada con muchos aspectos es la zona urbana, en donde el mejoramiento de vialidades, la creación de nuevas vialidades, de espacios que estaban invadidos por particulares, pero eran espacios públicos, casas quizás en medio de avenida, y que hoy se han recuperado, en el caso del barrio de Amplación San Marcos, en la calle de Aguejotes, en una vuelta continua en prolongación división del norte, esta incorporación con Muyuguarda, donde se está construyendo la vía del Metrobús. Y por la prepa 1, en las torres, toda una vialidad de más de una hectárea y media recuperada. En la ampliación Tepetan, transformamos completamente, sobre el derecho de vía de las torres, un espacio de más de 5.000 metros, en un espacio transitado, con una vialidad, con un jardín, un parque, en donde hoy aportamos en muchos minutos la llegada de la gente a sus casas. Pero también en la noria, en donde hemos ampliado espacios para vialidades, haciendo adecuaciones viales, recuperando predios invadidos de espacios públicos en suelo urbano, y reincorporándolos a la actividad pública, ya sea como parques, como jardines, en el caso de Nativitas, el predio de Los Patos, en la glorieta recién trabajada, por el puente que trabajó la jefa de gobierno después de los terribles acontecimientos del sismo, en el pueblo de Santiago Tullegualpo, el canal de Ameca, un canal que por lo menos 40 años que no se le veía agua, hoy hemos recuperado los últimos vestigios que quedan de este, gran cuerpo de agua, con agua, con un espacio que día a día se va transformando. Sí, adelante. Sí, adelante. Sí, las recuperaciones de espacios históricos, en el caso del barrio de San Pedro, en la capilla se recuperó el atrio, en el caso del barrio de Santa Crucita, se entregó a la comunidad el atrio que estaba en manos de una sección sindical del gobierno de la ciudad, en el caso del barrio de San Pedro, se redescubrieron vestigios importantísimos que estaban ocultos por construcciones de particulares y que impedían el paso, en el caso del trabajo que se ha desarrollado con el gobierno de la ciudad en la reconstrucción. Es, sin duda, un trabajo muy fuerte y muy importante. Arduo, arduo. Una cuestión, alcalde José Carlos Acosta Ruiz, de la delegación, o el municipio de Xochimilco. Esto es bien importante, esta parte ecológica, esta parte también histórica. Finalmente, esto todo señala y es obvio que es una de las zonas turísticas de preferencia en la Ciudad de México y en las zonas conurbadas. En este tema, ¿qué están haciendo ustedes para que tengamos el privilegio de poder acudir, pero también está la cuestión de la pandemia? ¿Nos pudiera decir qué está sucediendo? ¿Qué están haciendo? Sí, desde luego. La zona turística de Xochimilco es un referente en la ciudad. Somos el tercer punto más visitado de la Ciudad de México. En primer lugar está la Basílica de Guadalupe, en segundo lugar el centro histórico con todo lo que ahí se encuentra, y en un tercer punto es Xochimilco, un ícono del mundo, una ventana para la cual el extranjero refiere las canoas, los mariachis, los paseos, pero para los capitalinos y para la gente del interior de la República sin duda es algo icónico, algo con lo que traen recuerdos, algo con lo que están familiarizados, las familias, y un sitio en donde nunca fue caro venir a pasear, pero era muy agradable venir con la familia los fines de semana, o quizás, ¿por qué no decirlo? Hoy por hoy es un lugar romántico, atractivo para las parejas jóvenes, para... Y, licenciado, querido, ya estamos en el corte, regresamos y nos comparte, ya estamos con el tiempo encima. Vamos a un corte, queridos amigos, ya enseguida regresamos, vamos a escuchar qué acciones se están tomando en Xochimilco, por eso el COVID, debido a este gran impacto que tiene y este resurgimiento en Xochimilco, que podemos acudir, y que nos digan cómo podemos hacer. Vamos a un corte y regresamos con tema de interés, tanto nacional como internacional. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en una mesa en la que está el maestro Don Rodolfo Sánchez Mena, referente del periodismo, igualmente fundamental, la investigación siempre importante y la información del maestro Don Enrique Pastor Cruz Carranza, la del maestro Juan Pablo, Juan Carlos Sánchez Magallán, y por supuesto, Ceci Tapia, arroba solidaridad mil, ella como defensora de derechos humanos, además de fiscalista, y que es encargada en redes, que nos hace ese favor, todos somos voluntarios, así que tanto lo agradecemos. Regresamos, queridos amigos, estamos platicando y agradecemos el que nos haya recibido la llamada, el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz, realmente, pues, llamó la atención la cuestión que está sucediendo en el área, pues, ecológica, la recuperación en muchos aspectos de este lugar maravilloso, icónico, en la Ciudad de México, queridos amigos. Precisamente, compartía el alcalde, José Carlos Acosta Ruiz, con nosotros, antes de irnos al corte, sobre la importancia turística de esta zona, y por supuesto, el impulso que va teniendo, y también para nosotros, y para aquellos que, pues, tienen esta duda de ver qué se está haciendo en los espacios que se van abriendo, que hay que ir a ver, además, es importante que son espacios abiertos, por ejemplo, tener o llevar a nuestros invitados, nosotros mismos, a pasear a Xochimilco. Adelante, por favor. Sí, pues, siendo muy breve... Prevenciones para el COVID, perdón. Siendo muy breve, el tema para la prevención del COVID, el servicio de trajineras está funcionando solamente a la mitad de su capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que de 20 personas solamente pueden ingresar entre 10 y 12 personas máximo. Que no pueden bajar con ninguna bebida alcohólica. Eso no quiere decir que no puedan consumir una cerveza. Digamos, es una bebida de moderación, siempre y cuando nos excedan los límites. al interior del agua. Tenemos también pues una situación importante que se sigue manteniendo la sana distancia, el gel, la sanitización y los tapetes para limpiar calzado. Y bueno, pues las medidas tanto en los mercados como los mercados de planta, los mercados de abasto en las trajineras, puedo garantizarles que son 100% confiables los espacios abiertos porque también les hacemos pruebas de COVID a nuestros compañeros remeros que están brindando el servicio a los guías y esto sin duda pues ayuda y contribuye para que el visitante sepa y sienta que está llegando a un lugar limpio y seguro. Esto es interesante y me imagino que lo hacen más o menos con cierta frecuencia precisamente para ir monitoreando la salud de quién por lo menos cada tercer día efectivamente. Ay, 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 qué interesante yo pensé que cada semana está muy bien qué bueno qué bueno que así sea pues el licenciado José Carlos Tacosa Runa gracias por responder la llamada ya estaremos en contacto alcalde de Xochimilco y bueno qué bueno lo que se está haciendo siganlo haciendo y un abrazo le agradecemos mucho el enlace le mando saludos Juan Carlos Flores Aquino compañero y amigo no hay contrario muchísimas gracias un abrazo a todos ustedes abrazos abrazos el licenciado Acosta hasta luego hasta luego queridos amigos pues continuamos continuamos precisamente yo le agradecería al maestro don Rodolfo Sánchez Mena que por cierto él comenta mucho esta labor que se está haciendo la importancia que tiene Xochimilco pues como recarga de acuíferos en la parte de la ecología de en fin hay que proteger todas estas zonas así como Tlaipan y todo todo alrededor de la de nuestra ciudad querida pero que realmente es importante voltear a ver esto y también como cuestión turística interesante maestro querido en el ámbito en el ámbito internacional que nos comparte usted ha dado un seguimiento puntual a las elecciones en Estados Unidos cuál es su comentario adelante maestro bueno pues son elecciones pues como todos sabemos muy competidas pero además en un contexto bastante difícil pues el escenario de la pandemia es que no se maneje así pero en el análisis tenemos que destacarlo porque estamos en una situación de extrema emergencia y entonces bajo esta circunstancia realizar elecciones si ningún país por ejemplo en estado de guerra realiza elecciones ahí se oye un ruido perdón se oye un ruido y pido por favor a Jonathan que me indiquen si es de alguien o qué está pasando gracias le comentaba que realizar elecciones en situaciones extraordinarias análogas a una a un conflicto bélico pues esto no es posible y sin embargo en Estados Unidos llevaron y decidieron sacar adelante esta elección bueno pues vamos a ver más adelante cuando cuando ya se define en el colegio electoral si oficialmente en diciembre el 14 de diciembre quién es el triunfador si y esto se lleva al congreso para que ponga posesión el nuevo presidente el próximo año pero hasta el momento cómo va este escenario electoral y cuáles son los resultados que para los mexicanos se nos hace difícil entender el sistema electoral norteamericano porque se nos hace difícil entender el sistema electoral norteamericano porque nuestro país es una es una república federal y en los Estados Unidos bueno pues tienen otro sistema otro sistema en donde son confederados es una república confederada qué quiere decir esto si cada estado define sus propias elecciones en el tiempo que están transcurriendo pero tiene su propia metodología tiene diferentes procedimientos y sistemas para capturar el voto en Estados Unidos los los estados son como si fueran pequeñas repúblicas si los gobiernos estatales tienen además de su propio congreso como en México tienen sus propios senadores entonces ellos definen cómo se van a realizar las elecciones y bajo esta tónica bueno pues los resultados que vamos viendo aparecer aparte de que en la pandemia se adelantaron muchos votos por la vía del correo y habíamos comentado cómo está funcionando el correo a nivel internacional para quien tiene una experiencia en nuestro país sabemos las deficiencias que este sistema tiene porque han sido sustituidos por empresas privadas perdón perdón maestro Juan Carlos me parece que hay problemas con el ruido por favor poner news que está escuchando mucho ruido a todos nuestros queridos amigos de la mesa por favor póngale news si no están participando porque se está metiendo mucho ruido y eso aplica por favor a la transmisión adelante maestro perdón prensa el viernes todavía hablábamos la semana pasada el viernes de que había unos estados claves para la elección para los resultados presidenciales entonces de estos estados pues era Filadelfia era Florida Florida ganó Trump abiertamente pero en Filadelfia a pesar que los resultados están marcando una tendencia favorable para el presidente Trump si hay una disputa por el número de votos que todavía están pendientes por contarse y entonces el presidente Trump está pidiendo que pare esas elecciones si esto está generando como en otras entidades un clima que va a llevar a que a diferencia de nuestro país hay un tribunal electoral que resuelve estas controversias en los Estados Unidos son los tribunales estatales los locales y luego hay que pasar al Congreso perdón bien tenemos que pasar ya a donde se dirigen los conflictos judicialmente esto es la corte entonces cómo estamos y dónde vamos Biden hasta el momento tiene un mayor número de votos de votos electorales pero si la mayoría aunque la mayoría de las entidades las ha ganado Trump si nos asomamos al mapa electoral de los Estados Unidos Trump está rezagado pero todavía hay que definir una serie de resultados en estados claves y que se trata de estados que están definiendo el rumbo de las elecciones entonces ese es el momento en el que estamos y si quiere le damos una pequeña pausa y continuamos cuáles son nuestras entidades y qué en qué momento se encuentran si si vuelvan a eso tenemos un minuto porque vamos a estar muy saturados con el tiempo pues entonces vamos a concluir diciendo que los votos que tiene Trump por ejemplo en Georgia le dan una considerable ventaja de los estados en donde todavía no se define cómo está avanzando para allá entonces en Georgia sí tiene una ventaja favorable en Wisconsin el equipo de baile se está eligiendo como triunfador pero están pidiendo que se vuelvan a apuntar las papeletas allí Michigan también es un estado que está en debate que está en conflicto por estas circunstancias y que son todavía los números los estados mayores que van a definir la elección y por último Arizona y Nevada allí se está disputando Biden el triunfo pero todavía esto es un escenario incierto por el retraso en el conteo de todas las papeletas que llegaron ya sea por la vía electrónica o por la vía del correo y que decidieron contarse hasta el último momento después de los votos presenciales esta es la circunstancia de esa desfase que tiene como se ha estado manejando la elección norteamericana vamos a esperar los resultados que no serán hoy ni mañana exactamente maestro querido unas horas más gracias maestro don rodolfo sánchez me damos un corte y regresamos queridos amigos gracias gracias queridos amigos gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de radio y nos retransmite radio turquesa frecuencias de la pantalla de radio la nueva república pero nosotros estamos desde la torre en esta cabina maravillosa gracias ingeniero Víctor Melara García y gracias Jonathan Álvarez por el enlace cibernético bueno pues queridos amigos vamos a seguir escuchando a los maestros escucharemos al maestro Juan Carlos Sánchez Magallán pero antes yo agradecería el que escuchemos la cápsula de Prometeo Nuclear arroba Prometeo Nuclear que nos hace favor de enviar adelante por favor Jonathan hola Prometeo un gusto saludarte adelante buenas tardes Celeste Sainz buenas tardes amigos de voces del periodista observamos con atención las elecciones presidenciales de los Estados Unidos entre el candidato republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden una elección en la que se está configurando un fraude electoral nos atrevemos a usar esta expresión ya que el conteo de los votos se detuvo durante la madrugada y se observó que cuando se restablecieron tuvieron un comportamiento matemáticamente imposible donde se observa que todos los votos presuntamente enviados por correo eran para el candidato Joe Biden y ninguno para Donald Trump estamos hablando de más de 180 mil votos hacia un solo candidato un comportamiento como lo mencionaba estadísticamente imposible estas anomalías nos conducen a un escenario en el que que el resultado de estas elecciones será llevado a instancias judiciales recordándonos el caso de la elección de George Bush Jr. y Al Gore donde fue la Suprema Corte de Justicia quien definió los resultados de la elección en fin mientras se resuelven los alegatos de ambas partes es importante recordar que las elecciones de los Estados Unidos se están enfrentando dos tradiciones políticas no solo las figuras políticas desconectadas de la historia que vemos en la televisión sino que son ellos representantes de dos corrientes de pensamiento dentro de los Estados Unidos por un lado el sistema americano de economía política asociado a personajes como George Washington Alexander Hamilton y Abraham Lincoln cuyo pensamiento ha sido evocado por Donald Trump en las políticas nacionalistas y sus discursos a favor del proteccionismo y por otro lado el llamado Liberal Eastern Establishment el establecimiento liberal del este encarnado por Joe Biden quien ha estado más cercano a políticas de corte globalista y la idea de que los organismos globales son los que tienen que dirigir la economía del mundo y no los estados nacionales esto lo remarcamos porque hay algunos analistas latinoamericanos incluso de la izquierda mexicana que dicen que no importa qué candidato gane en los Estados Unidos a nuestros países al sur nos va a ir igual no hay ninguna diferencia y esto pues es manifiestamente una sobresimplificación de la política interna de los Estados Unidos y es francamente una conceptualización errónea tampoco hay que dejar de lado lo que por algunos analistas ha sido llamado la intentona de revolución de color en los Estados Unidos donde se observan grupos de protestas recientes en los Estados Unidos con financiamiento cercano a organizaciones de el Open Society de George Soros como es el caso del movimiento de Black Sleeves Matter así que observamos con atención los acontecimientos en los Estados Unidos que tendrán un impacto en nuestro país y en lo que pasa en el mundo hasta aquí mi comentario el día de hoy gracias Celeste Sáenz a tu auditorio y seguimos en este análisis de la realidad Muchísimas gracias Prometeo Nuclear muchísimas gracias te abrazamos bueno pues yo le agradezco enormemente como siempre un directivo del Club de Periodistas de México también así como todos que están en esta mesa le agradezco muchísimo al doctor Juan Carlos Sánchez Magallanes le encabeza diversas organizaciones de abogados además académicas también él es académico de la Máxima Casa de Estudios y bueno pues en fin con una trayectoria importantísima Juan Carlos con la lectura obligada precisamente de tu columna si pudieras compartirnos estas reflexiones del día de hoy de tu columna que denominaste ávidos y precisamente hablas de esos gobernadores pues bueno golpistas o como se les denomine ¿no? pero que tú ves aquí entre comillas ¿no? estos gobernadores independientemente de cada quien que califique su conducta pues ven la tempestad y no se encana ¿a qué te refieres Juan Carlos querido te escuchamos con mucha atención y querido hacer muy buena tarde y por tu conducta a todo tu espléndido auditorio mira el tema hemos observado a los señores gobernadores como están duro y dale con el tema del reparto fiscal ¿no? del pastel pastel como si fuera un pastel no el dinero el presupuesto público son dineros de la nación y tienen están etiquetados pues para todos los programas públicos nacionales y por supuesto los de los propios estados por eso hay una auditoría superior de la federación que vigila y revisa que todos los dineros que se generan que se entregan que se administran que se suministran pues lleguen y tengan su cabal cumplimiento para el que están etiquetados resulta que los ex gobernadores no les alcanza el dinero y entonces ellos dicen reclaman que quieren más dinero porque pues todo lo que les ha llegado no les alcanza tienen avidez por eso se llama el artículo avidez tienen avidez por más dinero pues precisamente para conservar el poder les preocupa en el fondo la elección del 2021 y les ocupa la la posibilidad de ser muertos pues de miedo de que lleguen gobernadores de otra sino político distinto al de ellos y con esto pues queden al descubierto todas todas las irregularidades que pudieran todas las irregularidades administrativas porque mira es muy común observar a los gobernadores como hagan con despliegues aparatosos de seguridad y de ayudantes y de secretarias y aviones privados y bueno pues es es un gastadero o sea no tienen llenadea mi querida celeste y entonces bueno pues quieren que la federación todo se los dé todo se los proporcione esto así sucedió en la administración anterior y por eso vimos que más de 20 gobernadores tuvieron problemas muy serios en términos del ejercicio del gasto no es casual que más de alguno estén recluidos o estén perseguidos o estén en proceso el mal uso el mal uso de los dineros o darle un uso distinto repito son dineros públicos y tienen que llegar a sus a sus objetivos para lo que están diseñados el congreso etiqueta los dineros anualmente le dice al gobierno federal o sea esto no es a capricho del gobierno federal es tanto para hacienda tanto para salud tanto para educación o sea para todas las áreas que tiene que que ver el gobierno federal y ahí va a los estados de la república claro hay un pacto fiscal son son acuerdos de coordinación y esto bueno pues se hizo en la época de Felipe Calderón en el último entonces ahora quieren romperlo por eso se les llama golpistas porque quieren dar un golpe y prácticamente con el texto de la pandemia echarle la culpa al gobierno federal de todo lo que está sucediendo en sus estados si por COVID tienen muchas defunciones si por unas malas policías estatales y municipales tienen problemas terribles de inseguridad pues es culpa del gobierno federal cuando es una atribución plena de los estados y de los municipios por eso está la concurrencia el artículo 40 constitucional señala primero se debe establecer la armonía sin quebrantos ni desviaciones la federación y los estados pero ya tenemos el 73 constitucional que otorga la federación y en concordancia con el 124 el artículo 124 las funciones nos dicen lo siguiente las funciones que no están expresamente concedidas a la federación se entienden reservadas a los estados y viceversa o sea hay funciones expresas en la constitución la constitución es la ley de leyes es la norma marco que rige la vida la vida pública de los poderes de la federación y en todos sus niveles federal estatal y municipal y la concordancia la concurrencia y cuáles cuáles facultades están atribuidas a la federación reservadas exclusivamente como las de los asuntos internacionales la seguridad nacional la hacienda pública en fin son temas que competen a la federación y también señala cuáles competen o son atribuidas a los estados y en cuáles debe haber concurrencia o las también necesitan las que existen las de auxilio porque mira cuando hay siniestros ciclones o cuando hay explosiones como la que hubo en hidalgo con un gasoducto o una cosa de esas que están quitándole a los ductos se le están robando ahí pues te acuerdas dos, trescientos ciclones si recurren a la federación ayúdame o cuando te acuerdas el gasoducto o no las aceras de aquí del estado de México que alguna vez explotaron entonces está lleno de tabasco ahorita se acaba de inundar también la federación siempre entra en apoyo y en auxilio el plan de M3 del ejército nacional o sea siempre las secretarías de estado que son parte del gobierno federal están para apoyar a los estados y a los municipios concretamente pero ojo los señores gobernadores en un ánimo electorero están haciendo este ruido para todas sus deficiencias y todas sus omisiones y todo lo que les ha salido mal es echarle la culpa al gobierno federal y de esta manera sacar raja política o sea generar un debate en sus estados y están ahí queriendo si someter a votos si siguen en la federación o no o sea esto no compete ni a los ciudadanos ni a los propios gobernadores esto está en la constitución no olvidemos que se llama nuestro país se llama estados unidos mexicanos un federalismo un federalismo repito reitero le da sus sus capitales a los tres niveles de gobierno bueno y para cerrar la división del poder ¿no? exactamente el ejecutivo el legislativo y el federal lo que lo que no se resuelve pues para eso cada corte si tienes alguna duda te recurren a la Suprema Corte de Justicia Juan Carlos querido ya nos pasamos del corte un minuto vamos a un corte y regresamos gracias abrazo gracias queridos amigos gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista una mesa por demás interesante yo quisiera pues compartir nos solicitan de nuestra demarcación del Club de Periodistas de México que es la 12 para convocar en general porque eso pues va a ser en lo general a observadores electorales por favor cuidado con las bocinas maestros queridos y bueno agradezco a Susana Rentería Ornelas que nos va a dar en un breve espacio a donde nos podemos comunicar adelante por favor hola Celeste buenas tardes a Susana Rentería Ornelas vocal secretaria de la 12 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México te agradezco la oportunidad de dirigirme a tus radioescuchas de ABC Radio en esta ocasión con el gusto de invitarlos a participar como observadoras y observadores electorales para el proceso electoral 2020-2021 solicitud de acreditación solicitud de acreditación bajo protesta de decir verdad de que se cumplen con los requisitos establecidos en la ley dos fotografías tamaño infantil recientes y credencial para votar con fotografía vigente el registro puede realizarse a través de correo electrónico a la cuenta azucena.rentería arroba ine.mx o de marta.ceballos arroba ine.mx también pueden registrarse en línea en la página https dos puntos diagonal diagonal observadores punto ine.mx o pueden acudir a las instalaciones de la junta ubicadas en avenida Fraiser Bando Teresa de Mier número 68 Colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc el plazo para solicitar su registro vence el 30 de abril de 2021 en caso de alguna duda pueden comunicarse al teléfono 55 55 64 68 65 es importante recordar que la observación electoral es el derecho de las y los ciudadanos mexicanos de presenciar y vigilar todos los actos que integran el proceso electoral bien te agradezco Celeste el espacio y ha sido un placer acudir y participar en tu excelente programa y te reitero que seguimos atentas en la 12 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México gracias muchísimas gracias Azucena un abrazo a todos vamos a regresar bueno pues con tantos temas y el tiempo se nos apila yo quisiera preguntar al maestro don Enrique Pastor Buscarranza su opinión sobre los temas que se han presentado el día de hoy lo que considere sea oportuno profundizar porque es siempre importante escuchar su opinión maestro don Enrique Pastor Buscarranza adelante maestro sí muchas gracias licenciada Celeste bueno pues el tema de las elecciones de Estados Unidos por supuesto que tenemos que darle seguimiento porque tiene una repercusión en nuestra economía en la propia política interna del país y obviamente tendremos que estamos cerca de Estados Unidos y lejos de Dios y es una relación que tenemos que cuidar aunque sea en ocasiones difícil ríspida pero pues está de por medio ese bloque geográfico político económico en el cual la naturaleza nos ubicó con respecto al tema del maestro Juan Carlos Sánchez Magallán su artículo hoy en el Excelsior pues a mí me parece que lo que se está viviendo en algunas entidades de la república es el apanicamiento de esos cacicasmos que lograron consolidarse a partir de la sana distancia que estableció Ernesto Zedillo Ponce de León cuando vio que perdió el control de su partido la nomenclatura lo rebasó y ahí se vino derivando una serie de controles en cada entidad de la república con dispendios excedentes petroleros en fin endeudamientos sin ningún tipo de fundamentos y al llegar al haya sido como haya sido y con un Mario Fabio y un Emilio Gamboa convertidos en poderes paraleros mocheando presupuesto y dando dádivas a quienes eran parte de sus incondicionales pues se creó una suerte de grupo hegemónico caciquil que en el pasado proceso electoral pierde el control ya las delegaciones federales no son para los amigos los primos los entenados etcétera etcétera los programas tampoco se utilizan a discrecionalidad como se hizo durante muchos años hoy los que no están acostumbrados a administrar el recurso a rendir cuentas por supuesto que son los que están rebeldes porque es como un vicioso que ha perdido el control de su de su yoga que es estar ingiriendo los presupuestos y derrochándolos a mansalva que se les corta y que hoy pues ya no van a poder hacer lo mismo es cierto hay un escenario a corto mediano plazo que es el próximo proceso electoral donde también hay que reiterar hacer fraude electoral o hacer cualquier tipo de acciones que vayan contra la voluntad ciudadana es ahora sí un delito que se va a castigar severamente ya no volteretas como suelen darse y se dieron muchas veces en el país o como estamos viendo incluso que se señala en Estados Unidos de Norteamérica licenciada muchísimas gracias maestro yo quiero mandar un saludo y un abrazo solidario a nombre del Club de Periodistas de México de la Fundación Antonio Sáenz de Miraflital me acabo de enterar me está comunicando nuestra queridísima Monalista quien es fundador y directora de Radio La Nueva República la partida física de su mami Esperanza realmente como su nombre Esperanza así prodigoso amor y así la recordaremos siempre porque sabemos que está cerca de una hija extraordinaria como fue siempre con su mami Monalisa un abrazo Monalisa querida con todo nuestro cariño Ceci querida pues ya con la obviedad del tiempo y perdón y tan importantes temas que tú has compartido lo de los gobernadores y diferentes temas desde el punto de vista como fiscalista que es muy importante que nos quieres decir Ceci querida adelante yo creo que estar muy atento justamente es que es un tema muy interesante que han hecho los gobernadores con el presupuesto actualmente se está haciendo una auditoría a 2019 el ejercicio increíblemente muchos gobernadores no han dado resultados esperados pero lo importante es que se haga pronto para que no cenezca este derecho y cuando se descubra el fraude entonces no se puede encarcelar a nadie si estamos a tiempo hay que estar pendientes y por supuesto con las redes aplicar de manera decente pero exigir que se nos rindan cuentas ese es mi comentario muchísimas gracias estamos a a dos minutos de salida yo les pediría maestros queridos lo que se haya quedado en la línea por favor comentar y le mando un abrazo cariñosísimo a alguien que es fundamental y que nos dirigen en muchas partes y aspectos aquí en ABC Radio te abrazo maestro Juan Carlos Flores Aquino adelante maestro don Rodolfo Sánchez Mena por favor pues nada más el esto para concluir la despedida para el periodista internacional Robert Figgs que es una figura del periodismo que cubrió en el como como corresponsal en las diferentes escenarios de guerra que se tuvieron en el siglo pasado y que todavía están vigentes y que él nos estuvo transmitiendo la sus análisis de la situación que se vivía en el Medio Oriente periodista muy valioso al que recordamos y vamos a seguir leyendo Muchísimas gracias maestro Juan Carlos Sánchez Magallán maestro querido ¿qué nos dices ya para despedirnos? Básicamente les agradecer tu atención tu gentileza y comentar que los gobernadores ácratas si esto es la palabra son aquellos que desconocen son partidarios de la supresión de la autoridad porque efectivamente como decía Enrique estaban acostumbrados a mangonear al ejecutivo quedaron a hacerlo como les venía en gana y por eso formaron la Conago luego se salieron de la Conago entonces un serie de organizaciones para presionar siempre a la autoridad entonces olvidando porque ellos son parte de la autoridad tienen una función específica y se alquilaron para ello se eligieron para ello protestaron y juraron sus constituciones estatales tienen sus bueno 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 que no le abran la puerta al tigre porque los propios municipios pueden pedir votaciones para saber si siguen dentro de los estados entonces no le ando dando vueltas al asunto que se dediquen a gobernar con seriedad y en honor a las atribuciones que les competen porque si no después van a venir los reclamos exactamente las auditorías gracias la responsabilidad te mando un abrazo mi querido maestro don Enrique Pastor que nos acompaña el viernes como ve una frase de salida maestro pues que los gobernadores enseñen su vocación federalista haciendo lo que reclaman del gobierno federal hacia los municipios a los que ven como vasallos gracias maestro Chelsea querida un abrazote gracias a todos un beso tronadísimo sigan en estas frecuencias queridos amigos porque aquí se escucha plural aquí se escucha diverso y de eso es de lo que se trata que nos escuchemos todos gracias hasta la próxima chau